Bueno, buenas tardes a todos. En esta tarde que hace honor al mes de abril, quiero agradecer a la presencia, a los invitados que están aquí esta tarde, a las personas que están aquí con nosotros y las personas que nos están siguiendo por videoconferencia. Gracias. Yo me llamo Margarita Aznar Bolaño, soy la directora de la revista Clínica Contemporánea, una revista de psicodiagnóstico, psicoterapia y salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, que somos los que hemos organizado este encuentro. Me acaba de saltar la duda del móvil, y entonces... Voy a proceder a apagar el móvil, como dicen en... Y así os lo recuerdo a todos. ¿Ha quedado natural? Bueno. Muy bien. Bueno, en primer lugar vamos a... voy a comentar cómo vamos a funcionar esta tarde. Vamos a tener las intervenciones de los invitados y luego después abriremos el coloquio. Mónica de Celis, que es la subdirectora de la revista, y Jorge Gómez, que es el coordinador, están atendiendo a la videoconferencia, a los comentarios que se puedan ir realizando, y yo invito desde aquí a las personas que están siguiendo por videoconferencia que hagan sus comentarios y que preparen o piensen preguntas para luego que ellos nos las aporten al coloquio. Bueno, hace cuatro años iniciamos el proyecto de una nueva revista en el Colegio de Psicólogos. Pensábamos que existía un campo específico en el terreno de la clínica para una publicación que permitiera difundir nuestra práctica clínica y la teoría que la sustenta. Una revista que interesara a los lectores porque mostraba las formas de intervención en un abanico de... o sea, esas formas de intervención que realizamos y que al mismo tiempo están sustentadas por una teoría y una técnica bien fundamentada. Entonces, y también queríamos que la revista tuviera la pluralidad de recoger las diferentes orientaciones que avalan nuestra práctica en la clínica. En estos cuatro años hemos publicado 12 números con más de 60 artículos, una veintena de entrevistas, la mitad de ellas en formato vídeo, colaboraciones con recensiones de libros, de películas, noticias, etc. La verdad es que ha sido una propuesta muy bien recibida por los lectores porque el volumen de acceso a la revista y de descargas de artículos nos avalan en ese sentido. Y entonces, pues yo quería aprovechar para agradecer al... Bueno, en primer lugar a Fernando Chacón que fue el que impulsó el proyecto y el que nos facilitó las cosas y a los departamentos de publicación y de comunicación que han estado detrás, al Consejo de Redacción y particularmente a dos personas que han formado parte de la estructura desde el principio, junto conmigo, que son Vicente Brós Campos, que ha sido director de la revista, hasta este último número que ha salido la semana pasada, que está calentito, sobre grupos. Y Mónica Ezelis, que continúa y va a continuar como subdirectora de la revista en esta etapa que empieza ahora. Una cuestión que surgió en el origen de la revista fue que fuera en formato electrónico. Exclusivamente. Y eso nos hizo a todos tener que movernos en un terreno que desconocíamos y que nos ha llevado a introducir, a interrogarnos con nuevas cosas. La rigurosidad de la protección de datos necesaria en una revista online, de acceso abierto por la protección de los datos de los pacientes, en las nuevas herramientas interactivas con los lectores, las peculiaridades de edición y, en fin, los compromisos y responsabilidades que tiene el acceso libre. Internet ha supuesto una revolución en la investigación científica por las posibilidades que brinda en la difusión de los trabajos y en la colaboración de los científicos. Pero la ciencia no tiene sentido si ese saber que proporciona no se transmite a la comunidad científica, no se transmite de últimas a la sociedad, que es finalmente la destinataria de los avances de la ciencia. En el caso que nos ocupa, de la psicología clínica, pues existe también la posibilidad de introducir nuevos modos de intervención con los usuarios a través del formato online. Entonces, por todo ello, en este momento de nuestra trayectoria, se nos ha ocurrido interrogarnos sobre la psicología clínica en Internet desde varios ópticos. El campo de la difusión y de la divulgación con los usuarios, y qué mejor que María Jesús Álava, Reyes, para hablar de difusión y de divulgación con usuarios, la intervención clínica a través de las nuevas tecnologías, y para ello contamos con Javier Ramos, que es psicólogo clínico, que ha incorporado a su quehacer profesional este tipo de intervenciones. Las aplicaciones al campo de la formación, y para ello contamos con Miguel Ángel Santez, que es el decano de la UNED. Y por último, nuestro campo específico de las publicaciones en Internet, con Elena Primo, que es directora de la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud del Instituto de Salud Carlos III. En realidad, como cuando hablen cada uno de ellos, les voy a presentar, pero quería indicar una nota sobre ellos en la relación de cuánto de pertinentes son para el tema que nos traemos entre manos. Bueno, y voy a dar paso a nuestra primera invitada, que es María Jesús Álava Reyes, que nos ha comentado que tiene un problema, que va a hacer su presentación, y que no va a estar con nosotros mucho tiempo después, porque lamentablemente tiene que marcharse, que tiene otro compromiso. María Jesús Álava. Sí, en realidad al final va a ser mejor Internet, porque los papeles es algo que se traspapelan. Bueno, es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, psicoterapeuta acreditada por la EFPA, por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, es directora del Centro de Psicología Álava Reyes, miembro del Comité de Psicofundación, y nosotros contamos con ella, porque forma parte del Comité Científico de la revista Clínica Contemporánea desde su origen, y además estuvo con nosotros el día de la presentación de la revista. Por eso nos apetecía también mucho que estuviera con nosotros hoy. Bueno, María Jesús Álava. Muy bien. Buenas tardes, gracias a todos. Gracias realmente, Margarita, por tu presentación, y disculpas a mis compañeros, a Elena, a Miguel Ángel y a Javier, pero también tengo que comentaros que os voy a dejar con Mila, que está en la revista, y que es realmente quien lo lleva por parte de nuestro centro, y quien lo trabaja, y quien participa, y que es una entusiasta además de todo lo que es la comunicación a través de las redes, o sea que vais a ganar muchísimo con el cambio. Voy a intentar ajustarme a los diez minutos que me han dicho, más o menos que tenemos, mira, se queda con cara de sorpresa, yo no sé por qué la sorprende, porque yo casi siempre hago estas cosas, ¿verdad? Pero voy a intentar ajustarme a los diez minutos que tenemos, sobre todo para intentar hacer dentro de esa diferencia entre difusión y divulgación, y entiendo que difusión, básicamente es lo que se está haciendo en la revista, a través de los colegas, un poquito de los profesionales de la psicología, quizás por mi perfil pueda añadir alguna cosa, seguro que no novedosa, pero por lo menos lo que es mi propia experiencia en lo que es la divulgación de la psicología, es una de las cosas que más me apasiona, aunque también es verdad que te lleva mucho tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo cuidar la divulgación? Fijaros, yo que seguramente aparezco en bastantes medios, soy muy crítica en este aspecto conmigo misma, y menos crítica con mis compañeros, pero creo que hay algunas cosas que siempre las tenemos que tener muy claras, y lo primero es, ¿cuál es el objetivo que tenemos en esa divulgación? ¿Qué nos proponemos de verdad? Lo digo porque a veces ves cosas que dices, pero ¿para aquí cuál es el objetivo? ¿Por qué estamos en este sitio, en este programa? Bueno, yo creo que el objetivo sería divulgar de forma rigurosa, pero sencilla, clara y bastante accesible, lo que son los principios de la psicología. En la enciclopedia de la psicología, que nos ayuda a vivir, decíamos que en nuestra vida, el conocimiento de la psicología, ha pasado de ser un lujo a convertirse en una auténtica necesidad. Y en ese punto, y es cierto, los programas normalmente donde intervenimos los psicólogos son los que más audiencia suelen tener, los libros de psicología, en este momento se han convertido en auténticos bestsellers, por eso ya aquí todo el mundo escribe de psicología, da igual lo que sea, pero lo que tenemos que tener muy claro en este sentido es ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿cuál es nuestro público? Y en este punto, y tanto si es en internet como si es en los otros medios, lo que tenemos que tener muy claro es que el público, aparentemente, serían todas las personas que quieren conocer qué es lo que la psicología les puede ayudar. Todas las personas. Y eso incluye todos los niveles socioculturales, es decir, desde personas con una formación universitaria y unas características aparentemente muy altas, y personas con unos principios muy básicos, pero tú no los seleccionas, es decir, no sabes finalmente quién va a optar realmente esa información. Con lo cual, nuestra misión será conseguir que la persona de un nivel intelectual muy alto no se aburra, y que la persona con un nivel más medio o básico, entre comillas, realmente sea capaz de entenderlo y declararse perfectamente. Y tenemos que hacerlo divulgando aquello que realmente queremos. Yo creo que este es el principal problema. Es decir, a los psicólogos subirnos de nivel, ponernos muy serios, muy rigurosos, muy científicos, nos resulta bastante sencillo. A veces tenemos un poco como una cierta pretensión de tenemos que hablar desde un punto de vista muy técnico. Bueno, esto cuando es a nivel de colegas me parece estupendamente. Cuando es a nivel de divulgación, con todos mis respetos de verdad, ese no es el objetivo. Si queremos sentirnos muy bien con lo que sabemos, estupendo. Si queremos llegar, desde luego no es el medio. ¿Cómo divulgar entonces sin que parezca simple? A veces tienes la sensación de que siempre ya la persona que te pregunta dice, bueno, ¿ustedes qué van a decir? Que hay que hacer ejercicio, que hay que pasear, que hay que salir, que hay que tener amigos, y que hay que esforzarse cuando uno esté mal. Bueno, quizás esa es la gran dificultad. Y en ese punto, dentro de la divulgación, yo creo que lo que tenemos que tener muy claro es transmitir que realmente cada caso es único, igual que cada persona es única, y eso significa que hay que hacer un traje a medida. Entonces, cuando alguien te dice, entonces cuando una persona hace, le dices, no, eso no me vale para nada. Es decir, usted dígame un caso concreto. ¿Cómo es esa persona? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le acompaña? ¿Qué le rodea? ¿Cuáles son sus circunstancias? Y de una forma absolutamente aproximada, le podemos decir algún principio clave, que desde luego no vamos a meter la pata. Pero lo que no podemos hacer es pensar, cuando una persona se dirija a ti de esta manera, tienes que responder de esta a otra. Eso sí que es una simplicidad. Y eso sí que es bajar la psicología absolutamente de nivel. Pero tienes que tener un cuidado enorme, porque a veces dan incluso cursos de formación. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con ingenieros, y los ingenieros sabéis cómo son. ¿Hay alguno aquí, por cierto? Bueno, los ingenieros son un poquito carpeto-retónicos, yo les diría, ¿no? Ese vídeo se organiza, tiene que tener todo perfectamente estructurado. Entonces te dicen, bueno, María Jesús, entonces cuando una persona entra en el despacho y te dice tal, nosotros respondemos de esta manera, ¿no? Y le dices no. Si fuera tan sencillo, no haría falta estudiar una carrera como psicología. Cuando entra una persona en el despacho, tú tienes que decir, ¿cómo es esta persona? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Cuáles son, digamos, no su histórico? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puede esperar ella? ¿Cómo se suele comportar? ¿Qué puedo hacer? ¿Le debo de escuchar antes? ¿Cuál es el objetivo que va a conseguir? Y al final tú coges y dices, bueno, pues tendré que actuar de esta manera. Es mucho más complejo. Ahora, lo que sí que es verdad es que hay unas pautas generales y unas reglas que en muchos casos nos pueden servir. Y eso sí que le puedes decir a la gente. Y cuando te están haciendo una consulta de mi hijo está siendo tremendamente agresivo, pues no le vas a decir, pues me lo estoy aguante, que a veces lo decimos los psicólogos, no sé muy bien por qué. Pero ahí tendrás que coger y tendrás que decirle que hay que poner un límite con pocas probabilidades de error. Pero cuidado. Es decir, cuidado con hacer un diagnóstico por teléfono o a través de un medio escrito o una consulta que nos manden en internet y tú coger ya y poner la respuesta siempre en estos casos. Y hago mucha intervención en este sentido. Cuando es por escrito, de verdad, siempre digo, bueno, por lo que usted dice, parece que no sé cuánto, si sería quizás conveniente, tenemos que cuidar muy bien los términos. Otro ejemplo es, bueno, ¿cuál es el mejor medio para esa divulgación? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos sin que resulte demasiado rollo? Pues a través de ejemplos y de casos prácticos. Imaginad las matemáticas que no nos dieran ningún ejemplo. Serían imposibles, ¿verdad? Pues en la psicología es absolutamente lo mismo. Casos prácticos que se puedan identificar la mayoría de la gente y que sepamos perfectamente que casi todo el mundo va a sacar algo sobre eso. Es como cuando escribes un libro y haces una selección de casos. ¿Qué intentas? Bueno, en función del público que lo puede leer, que casi todo el mundo saque algo que le pueda servir realmente para ellos. ¿Cuál es la principal limitación? Pues que no controlamos nada. No controlamos prácticamente nada. Es decir, no vemos a nuestros receptores, no sabemos en qué medios va a terminar nuestra intervención. Una cosa son los oficiales, lo que nos están diciendo, para lo que nos estamos dando, y luego es esas réplicas y multiréplicas que te hacen por ahí. Por eso tenemos que ser extraordinariamente concretos en nuestras intervenciones, utilizando siempre un lenguaje muy claro, muy preciso, que no dé lugar a interpretaciones, porque si no las harán. Y de tal forma que una persona que vea nuestra intervención, que la escuche o que la lea, no tenga ninguna dificultad para interpretarlo. ¿Qué dificultades añadidas podemos tener? Bueno, pues cuando tratamos de responder a preguntas, sobre todo que nos hacen por escrito, no tenemos posibilidad de pedir más datos ni aclaraciones, ni escuchamos tan siquiera la voz de la persona. Si sabes que una intervención, por ejemplo, en radio, o a través, por lo menos, que estás escuchando a la persona, te da muchos datos sobre cómo puede estar emocionalmente esa persona y cómo es. Bueno, pues a partir de ahí tenemos que ser extraordinariamente prudentes. Tan siquiera sabemos si alguien nos está tomando el pelo y si lo que nos está preguntando obedece a una realidad o luego se quiere montar una pequeña juega. Entonces, cuando nuestra intervención no es en directo, que esto ocurre muchas veces, aquí tenemos que ser bastante precavidos y para que no nos puedan quitar trozos o partes de lo que hacemos, por favor, si es por escrito decir número de caracteres que va a tener esta intervención y clavarlos. Y si es un medio, una radio, una televisión, ¿cuánto tiempo va a ser? ¿28 minutos? Pues 28 minutos es imposible. ¿28 segundos? Pues 28 segundos. Es decir, no dejéis nunca que luego puedan coger de un sitio o cortar del otro. Esto lo haces al principio y a la tercera intervención tienes clarísimo que jamás te vuelven a cortar y tú te ciñes escrupulosamente al tiempo que te han dado. Y cuidado cuando intentan utilizarnos para fines a veces poco científicos en determinados medios, foros o programas. Aquí habrá que valorar si conviene ir o no. Por nuestra parte y en nuestro centro, la mayoría de las veces nos negamos. Mila me estaba contando un ejemplo muy concreto y muy reciente de una televisión de gran divulgación. ¿Y cuál es nuestra principal ventaja en esta divulgación que vamos a hacer? Pues, hombre, nuestra profesión. Creo que es fácil motivar a las personas que nos están leyendo, que nos están escuchando sobre esos principios que tiene la psicología. Creo que ahora mismo tenemos muchísimas herramientas para poder ayudar a la gente. Creo que generamos en ese sentido bastante entusiasmo y de todas formas hay cosas que podemos aprovechar siempre, como son, por ejemplo, aclarar cuál es nuestro campo de intervención. Constantemente hay personas que te dicen mire, yo fui al psicólogo, me mandó dorazepam, luego no sé cuántos. Bueno, pues tenemos que aclarar desde no, mire, vamos a ver, un psicólogo tengámoslo claro, no medica, la diferencia con el psiquiatra es esta. Esto, 30 años después de haber terminado la carrera, es algo que tenemos que seguir haciendo cada día y que tenemos que tener muy claro la gente no tiene por qué saber exactamente cuál es nuestro cometido. Igual, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y una persona que hace coaching o que hace unas terapias alternativas extrañas por allí pero que incluso le pueden llamar psicoterapia, todo lo que aclaremos sobre nuestra profesión será un terreno que hemos ganado. Y después decíamos que, bueno, sin duda la divulgación es apasionante, tenemos que tener claras nuestras limitaciones, las nuestras, las del medio en el que realmente estemos para que nunca se puedan utilizar para esos fines contrarios. Y en resumen, seamos claros, seamos concretos, seamos precisos, cercanos y en la medida de lo posible seamos inequívocos y sigamos siempre enamorados en nuestra profesión porque eso, sin duda, es algo que se transmite y la gente lo adapta. Muchísimas gracias. Bueno, yo, queríamos hacerte una pregunta. María Jesús, ¿cómo tendríamos que cuidar la divulgación sin que parezca un saber muy simple, que lo puede hacer cualquiera? Por ejemplo, lo que está pasando ahora con, hay tanto acceso a información en internet que, de pronto, los maestros pueden tener listados del TDAH, en cuál consisten los síntomas y entonces, cómo, y de pronto estar diagnosticando entre comillas TDAH, adiestro y siniestro, ¿cómo tenemos que hacer para que no se vea la psicología como algo simplista? Esto es algo que no solamente lo tenemos con los maestros o con otros profesionales, ¿no? Incluso con la gente que en un momento determinado te viene y te dice y rápidamente lo ves, ¿no? Y tú le dices, yo que le digo usted al doctor Google, ¿no? Porque te lo suelta de uno detrás y de otro prácticamente. ¿Cómo lo hacemos? Precisamente con nuestra exploración. Es decir, cuando te empiezan a decir, no, mire, el profesor me dijo porque el niño hacía esto y tal, yo creo que ahí nos tenemos que ganar un poco el respeto precisamente haciendo una serie de preguntas que no va a poder responder esa persona. El profesor, si estás trabajando con él y le estás llamando y te está diciendo, no, le tengo clarísimo que este niño es superactivo o que no lo es directamente o con el padre o con cualquier otra persona. O sea, cuando alguien te dice, mire, mi hijo es superactivo ¿por qué tal? Tú coges y le dices y tiene esto y lo otro y presenta tal conducta y en determinadas circunstancias tal y cuando nace el niño le ocurren no sé cuántos y después tal. Es decir, que vean que es infinitamente más complejo que esas cuatro cosas que más o menos están por ahí o que mucha gente maneja y que piensan que en base a las mismas se puede hacer un diagnóstico y es más y a veces es importante esas personas que tenemos un poquito subiditas de tono y que te dicen pues yo tengo muy claro y le dices pues fíjese me llama poderosamente la atención ¿eh? Yo que habré visto pues no sé más de 500 niños hiperactivos en un principio jamás me atrevo a decir si lo es o no lo es sin haberle hecho esta prueba sin haberle pasado lo otro sin haber confirmado tal sin haber no sé qué es decir tenemos que ponernos en nuestro sitio somos cercanos pero eso no quiere decir que no seamos profundos en absoluto entonces en esos casos en intervenciones a veces cuando cogen y te hacen y algún profesional por ahí que va mucha gente de psicólogo por la vida te dice no, no pero bueno esta persona le pasaba tal pues a veces hay que ponerles un poquito en su sitio y decirles algo así como hombre no por esas dos cosas que me has dicho me vas a decir que esta persona tiene un trastorno de la personalidad ¿verdad? o que es una persona bipolar ¿no? es decir hay que situarnos para que se den cuenta que los temas son infinitamente más profundos y a veces también hay que decirles sobre los riesgos y un mal diagnóstico y en ese sentido la gente empieza a ponerse en su sitio cuando tú a lo mejor una profesora o un profesor que te insiste mucho en que tú corrobores un poco la teoría que tiene le dices oye ¿tú te das cuenta que si esto lo hacemos mal a este niño le podemos provocar un fracaso para siempre? pues esto es como a veces con los neurólogos ¿no? que con todos mis respetos en temas por ejemplo de dificultades de niños y de medicación a veces hay neurólogos que cogen y se curan en salud ¿no? y te dicen bueno yo por si acaso al niño le receto esto y se terminó entonces tú coges hablas con el neurólogo le dice ¿usted se da cuenta que si realmente el niño toma esto va a tener un fracaso escolar? y te dice aquello de esa no es mi responsabilidad lo que yo no quiero es que se tenga una crisis epiléptica imagínate un niño que lo haya podido tener o cualquier otra consideración entonces tú dices vale pero usted entenderá que yo eso lo voy a poner por escrito y le voy a poner para los padres si este niño después de la valoración que nosotros le hemos hecho sigue tomando esta medicación y tal las consecuencias que se pueden esperar en un futuro podrán ser estas que a los 8 años presente tal que a los 14 años no sé cuántos que a los 6 total y que se lo lleven al neurólogo de turno a ver si le sigue medicando eso a lo mejor le puede poner otra cosa un poco más suavecita de vez en cuando honestamente creo que tenemos que ponernos en nuestro sitio somos los expertos somos los que sabemos realmente de nosotros y tenemos que coger y situar un poquito a los demás y os lo digo también un poco en esos otros profesionales que te mandan a alguien diciéndoles ya lo que le tienes que hacer neurólogo, psiquiatra médico de atención temprana lo que quieras nosotros casi siempre hablamos personalmente cuando es un profesional que nos lo deriva con él para él pero cuando ya nos dicen no, no lo que tenéis que hacer es esto le dices bueno, perdona hombre eso ya lo vemos me lo valoramos después vemos y eso sí te lo contamos y vemos cómo podemos trabajar en común que es importante ya quisiéramos que los profesores superan diagnosticar bien si difícilmente te diagnostican una lateralidad cruzada que mira que es sencillo en ese aspecto mucho más a veces cuadros un poquito más complejos profesores o cualquier otro me da exactamente lo mismo y de nuevo pasa igual cuanto más lo divulguemos muchísimo mejor cuando los médicos cogen y te dicen aquello de paciente hay que decirle siempre cuando tiene una enfermedad oncológica la verdad y tal y tú le dices al paciente no a cada persona le tendrás que decir las cosas de la forma que pueda asumirlo que es muy distinto esto de a todo el mundo hay que decirle esto significa que pensamos que todo el mundo es igual yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer los psicólogos es demostrar que efectivamente cada persona somos distintos y cada persona necesitamos y tenemos el derecho de tener un tratamiento y una ayuda diferente muchas gracias pues dejo como veis yo me enrollo para que no me pregunten más Mila te quedas en mi lado perfectamente oye muchísimas gracias a todos de verdad muy bien bueno y ahora va a intervenir Javier Ramos Javier Ramos es doctor es psicólogo clínico doctor por la Universidad Complutense de Madrid psicólogo o clínico de la unidad de psicoterapia del hospital universitario 12 de octubre profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid también ejerce en práctica privada en el instituto de psiquiatría Martínez Campos y es miembro nuestra última adquisición como miembro del consejo del consejo de reacción de clínica contemporánea adelante Javier bueno pues nada muchísimas gracias a los presentes y muchísimas gracias a Margarita por la invitación y a la revista por la invitación a formar parte del consejo de redacción y al colegio de psicólogos por permitirme hoy estar aquí voy a hablar voy a tratar también de ceñirme a los 10 minutos y de ceñirme al título que me han propuesto que sería la relación terapéutica en internet Javier tienes hasta 15 tengo hasta 15 bueno pues igual hasta los aprovecho bueno voy a tratar de ceñirme también eso al título que me proponían que es hablar de la relación terapéutica en internet posibilidades límites y problemas de la herramienta querría plantear un poco mi intervención diría en dos partes por una parte hacer una dar un vistazo a lo que es la literatura a la literatura a la que se accede también a través de internet a través de Medline es la herramienta que he utilizado para hacer una revisión acerca de lo que se está proponiendo y estudiando acerca de intervenciones psicoterapéuticas vía online vía skype y a partir de ahí trataré de dar mi visión mi visión a través de lo que es mi práctica personal y lo que es mi visión de lo que es la psicoterapia porque bueno en un campo tan amplio como es el de la intervención psicoterapéutica pues bueno al final uno habla desde una posición desde un lugar desde un modo de entender la clínica y la psicoterapia en cuanto a lo que es este vistazo inicial a la literatura lo que se puede observar es que en los últimos 15 años se ha producido un desarrollo importantísimo en la investigación acerca de las posibilidades de la psicoterapia online existe y esto bueno yo creo que es una evidencia ya incontrovertible ¿no? una evidencia muy clara empírica a favor de la eficacia de ese tipo de intervenciones una evidencia que sostiene que se sustenta en más de un centenar ya de estudios desarrollados en este sentido según vamos datos muy recientes de este mismo año de 2014 partiendo de la idea de que este es un campo que se ha trabajado fundamentalmente en intervenciones de corte cognitivo-conductual como en tantas cosas las intervenciones de este de este corte bueno se han colocado en un lugar pionero en lo que es el estudio de eficacia ¿no? de hasta qué punto uno puede confiar en la en la utilidad de las intervenciones psicoterapéuticas vía online un poco la revisando la literatura ¿no? lo que lo que uno encuentra como el formato más habitual es que cuando se habla de intervenciones psicoterapéuticas online de lo que se está hablando en general es de intervenciones más de tipo psicoeducativo o sea lo que la mayoría de los estudios plantean son intervenciones en las cuales a partir del material psicoeducativo que recuerda un material en un formato de autoayuda ya sea en un formato texto o en un formato audiovisual ese material se entrega a los pacientes y posteriormente a partir de ese material se hace un trabajo en un formato muy breve con un terapeuta con lo cual bueno hay un trabajo psicoterapéutico a partir de un trabajo personal desarrollado por el paciente sobre el material que se les ha enviado esto es lo más frecuente de ver en la literatura este trabajo psicoterapéutico se desarrolla en un formato muy breve con una frecuencia limitada de sesiones habitualmente entre 8 y 10 sesiones esto es lo más frecuente de ver lo que nos dice los estudios dedicados a este tema y que han revisado la eficacia de este tipo de intervenciones es que los resultados son prometedores en fundamentalmente en estudios en depresiones moderadas en cuadros de ansiedad o en trastornos somatomorfos como plantea Johansson y como os contaré luego uno de los más prolíficos autores en relación a este tema lo más habitual es encontrar trabajos en esta perspectiva de corte cognitivo conductual si bien es cierto que se va viendo una idea de ampliar este formato psicoeducativo a enfoques psicoterapéuticos de orientación psicodinámica o bien que utilizan un material psicoeducativo que contempla ideas de orientación psicodinámica esta sería un poco la vía que se ve que se va abriendo que se va ampliando en este tipo de intervenciones que aparecen en la literatura como os comentaba Johansson y más aún Gerhard Andersson son dos autores suecos que si revisáis si miráis en Medline tienen una cantidad impresionante de trabajos dedicados a evaluar estas líneas de trabajo esto es un poco lo que hay en la literatura en este planteamiento de intervenciones más en un formato psicoeducativo y con un trabajo psicoterapéutico posterior a través de ese material o a partir de ese material un poco dando un salto de ahí a lo que es una visión más cercana a lo que yo hago a lo que es mi perspectiva psicoterapéutica y a lo que muchos psicoterapeutas entenderían más como psicoterapia como una psicoterapia en la que el elemento más relacional más vincular es muy determinante que es algo no tan presente en lo que aparece más en la literatura científica a la que os hacía referencia un poco desde esta idea el planteamiento sería un poco que si asumimos que el vínculo terapéutico no solo es la condición de posibilidad de una psicoterapia sino que más aún podemos llegar a plantearnos que el vínculo es el argumento central de la psicoterapia si nos colocamos un poco más en esta perspectiva podríamos pensar entonces con autores pues bueno tan pioneros como Freud que hace ya 100 años un poquito más de 100 años ya planteaba como que nunca debe intervenirse nunca se debe hacer una intervención antes de establecerse con el paciente una transferencia utilizable un reporte en toda regla con nosotros una relación en definitiva una relación terapéutica de tal forma que si demostramos al paciente un serio interés apartamos cuidadosamente las primeras resistencias y evitamos ciertas torpezas posibles el paciente va a poder establecer enseguida espontáneamente este enlace la idea sería que sin esto no puede haber psicoterapia autores más cercanos pero igualmente bueno y a clásicos como Winnicott plantearían algo muy cercano a esto al considerar no sé si conocéis este decálogo delicioso de Winnicott en el que habla de como hay ciertos elementos del encuadre psicoterapéutico sin los cuales no puede existir una psicoterapia y que harían parte de esta cuestión de lo que es la construcción de la relación entre sacando algunos de estos puntos es un más que un decálogo es un do decálogo son doce puntos muy bonitos y con mucho sentido del humor en los que Winnicott desgrana lo que tiene que ser un encuadre psicoterapéutico alguno de estos puntos sería algo como lo siguiente una de las cosas que decía Winnicott hablando en un formato psicoanalítico pero yo creo que como algo extensible a otras formas de intervención psicoterapéutica Winnicott decía si uno revisa lo que hace un psicoanalista un psicoanalista clásico si uno revisa lo que hacía Freud la cosa es que a una hora prefijada el terapeuta se colocaba al servicio del paciente y se hallaba allí puntualmente vivo respirando algo que quizás a través de internet es complicado tener esa presencia de estar ahí vivo respirando transmitiendo esa presencia al paciente otra cosa que planteaba Winnicott es que en esta labor psicoterapéutica esta labor se iba a realizar en una habitación no en un pasillo sino en una habitación que estuviese tranquila y en la que no hubiese riesgos de ruidos súbitos pero no en una habitación tranquila como un sepulcro y a la que no llegasen los ruidos normales de la casa la habitación estaría iluminada apropiadamente pero sin que la luz diese directamente en el rostro y sin que fuese una luz variable la habitación no tenía que estar a oscuras y estaría confortablemente caldeada el paciente en el caso del psicoanálisis se tomaba en un diván y es decir estaba cómodo si es que podía estarlo y probablemente una manta y un poco de agua estén a su alcance bueno una idea como muy bueno yo veo eso con mucho sentido del humor también pero muy delicada de Winnicott para plantear un poco la importancia de lo que es ese momento del encuentro terapeuta paciente y bueno pensaba un poco en todo esto a la hora de pensar en lo difícil que es trasladar esto a una relación online y bueno como que si necesitamos de esto para montar una psicoterapia bueno como hacerlo como hacerlo si pretendemos hacer esto en una videoconferencia hablar de relación terapéutica pensado en estas citas de autores como Freud o como Winnicott nos llevaría a pensar que la alianza terapéutica el encuadre entre terapeuta y paciente la posibilidad de ambos del terapeuta y del paciente de fundir sus horizontes como plantea Gadamer de generar experiencias en las que terapeuta y paciente hacen algo juntos esto aparece como el factor central en la facilitación del cambio en un proceso de psicoterapia esto también la investigación más reciente habla de esto de que un elemento central para facilitar el cambio de psicoterapia tiene que ver con esto una alianza que se construye sobre una relación real una relación entre dos personas una relación real y que incluiría también elementos transferenciales bueno pensando en todo esto como llevar esto a internet o que tipo de reflexiones puede pensar puede tener uno a la hora de pensar una psicoterapia en internet mi idea mi posición y a debatir es que esta relación esta relación con estos elementos que que introducen gente que ha pensado tanto en esto como Freud como Winnicott como tantos otros mi idea es que si creamos esta relación podemos sostener razonablemente bien esta relación en internet pero mi idea es que es muy difícil crear de una forma consistente esto sin que haya un encuentro analógico recurro aquí a autores como Juan José Millas que hablan de lo analógico frente a lo digital o sea como que que haría falta un encuentro real digamos construir algo en el cuerpo a cuerpo para luego poderlo sostener en internet algo que por cierto es interesante no os he comentado antes pero en la literatura aparece también algo que yo creo que tiene que ver con esto y es que es muy difícil los autores lo que ven es que es muy difícil hacer un diagnóstico online hablan de intervenciones con material psicoeducativo etcétera etcétera pero hablan de dificultades para ser finos en el diagnóstico cuando la herramienta es internet ¿vale? y yo creo que esto tiene que ver también con lo que se juega en una relación bueno dicho lo cual virtudes que nos aporta ¿no? la herramienta ya digo ¿no? una vez hemos construido una relación algo evidente ¿no? y es que si tenemos si disponemos de internet facilitamos la continuidad de un tratamiento en un mundo como el actual que es cambiante que está en permanente movimiento los pacientes es mi experiencia llegan a consulta y en un momento dado viajan se van a trabajar a Barcelona se van a trabajar a Washington vuelven a Barcelona puntualmente vienen a Madrid y los puedes ver en consulta analógica ¿no? bueno esto es algo que sucede y que yo creo que está en la experiencia de todos los que trabajamos en psicoterapia ¿no? y cada vez más se da esto ¿no? o pacientes que viajan con frecuencia pacientes que trabajan radicados en Madrid pero que de repente tienen que pasar un mes fuera de aquí ¿no? y que bueno uno tiene la pretensión de mantener vivo el proceso psicoterapéutico ¿no? o por ejemplo pacientes que enferman a nivel físico y que no pueden desplazarse en nuestra consulta Internet nos permite dar continuidad a un tratamiento psicoterapéutico a pesar de este tipo de avatares ¿no? un poco en esta idea también ¿no? de la posibilidad de dar continuidad al vínculo ¿no? pensar a nivel ya más de lo que es cuestiones más psicopatológicas ¿no? o de estilos de personalidad o de cuestiones de apego ¿no? la idea de que en pacientes en los que aparecen alteraciones en el apego la disponibilidad de una herramienta que dé continuidad a la relación y al proceso psicoterapéutico esto es algo que se torna especialmente importante ¿no? o bien con pacientes que pueden entrar en riesgo de descompensación si tienen el contacto con el terapeuta o bien pacientes que que es algo que estaría también vinculado a alteraciones en el apego ¿no? pacientes que tienden a desconectarse de una forma muy masiva del proceso psicoterapéutico si hay una interrupción ¿no? promovida o causada por bueno pues porque el paciente tiene que viajar etcétera ¿no? y pensando también un poco en esto ¿no? como lo virtual de lo virtual ¿no? o sea como con algunos pacientes ya no la herramienta sino la posibilidad de que esté la herramienta puede facilitar que el proceso psicoterapéutico se mantenga vivo en la cabeza del paciente pacientes con los cuales bueno pacientes que en un momento dado viajan para hacer un año de estudios en Brasil ¿no? y a los que uno les puede plantear bueno en un momento dado dispondríamos de la de la posibilidad ¿no? de vernos vía Skype vía videoconferencia en muchos pacientes aunque luego no hagan efectivo esta oferta aunque no lleguen a utilizarla el saber que tienen este recurso ahí les permite sentirse en terapia ¿no? y facilita el que el paciente a la vuelta a Madrid vuelva a pedir consulta y bueno y de alguna forma sienta que ha mantenido vivo el el proceso más allá de las virtudes evidentes ¿no? posibilidades también para pensar ¿no? más en un plano como de clínica del detalle ¿no? como plantearía autores como como único experiencias que uno puede tener pequeñas pero también tangibles ¿no? en psicoterapia ¿no? como el interfaz tecnológico o sea el hecho de hablar con un elemento intermedio en un momento dado puede permitir que un material que resulta que resultaría muy inmanejable que quemaría mucho en la relación cuerpo a cuerpo en la cercanía y en la intimidad de una habitación el paciente con el interfaz tecnológico lo puede soltar con más facilidad ¿no? eso es una posibilidad que a mí me evoca también un poco comentaba con mis compañeros del consejo de redacción de la revista en ocasiones a la utilidad del diván ¿no? o sea como el diván por aquello de que coloca al paciente fuera del contacto visual con el terapeuta facilita que el paciente pueda animarse a hablar de ciertas cosas ¿no? como que el interfaz tecnológico podría facilitar también algo así ¿no? en tanto en cuanto pues eso ¿no? la mirada del terapeuta se siente con menos intensidad ¿no? y se atenúa la vergüenza en un proceso en el que uno tiene que hablar de temas difíciles ¿no? o bien también pensando en el terapeuta ¿no? esta también es una una sensación personal una experiencia personal ¿no? o sea como que en un momento dado el sostener al paciente todo aquello que tiene que ver con la contención con el sostener a nivel de mirada en la relación analógica esto es algo que se diluye bastante en un trabajo en videoconferencia lo cual puede permitir que el terapeuta tenga disponible un espacio psíquico un espacio de atención para estar pensando en lo que en aquello de lo que se está hablando ¿no? o sea que hay como menos energía dedicada a sostener al paciente y eso puede dedicarse a pensar en cosas que están sucediendo o cosas temáticas que están apareciendo ¿no? y finalmente pues también algunos problemas ¿no? al hilo de de esto mismo es estas características propias de de lo que es internet pueden facilitar también ¿no? a nuestro pesar que la psicoterapia se pueda trivializar ¿no? que el paciente vive bueno como con una cierta banalidad ¿no? el encuentro psicoterapéutico ¿no? otro riesgo ¿no? que esta palabra del terapeuta pueda perder impacto realmente claro el encuentro si tenéis la experiencia de trabajar con pacientes en analógico digamos posteriormente en formato internet y que luego vuelvan a la consulta esto se percibe mucho ¿no? como que el impacto que tiene la palabra en el encuentro en la intimidad de la consulta es mayor que vía internet ¿no? cuiden el riesgo ¿no? de que el tratamiento y la y la vivencia experiencial de la terapia puedan quedar rebajados ¿no? bueno algunos problemas sin ninguna pretensión de ser exhaustivo y bueno pues para que podamos pensar también un poco sobre todo esto quería hacerte una pregunta al hilo de esto Javier yo no tengo yo no tengo experiencia en intervenciones vía online si he tenido en estos en este planteamiento que tú estás haciendo de pacientes que viajan intervenciones vía telefónica y claro que se pierde con respecto a lo presencial pero también uno desarrolla también ciertos matices de todos los varios matices del silencio del paciente o de los sonidos de sus estados de ánimo si son varias sesiones pero viendo en el tema online con el Skype yo me preguntaba tú lo planteas como en parte como una virtud el hecho de esa posibilidad de espacio disponible porque la mirada no 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 tiene la secuencia del contacto directo pero para determinados pacientes eso es realmente relevante a veces y yo me entraba la duda de de la desfase de voz palabra incluso la dificultad o imposibilidad de la conexión de la mirada o sea yo hacía mi cuestionamiento justo por lo que tú estabas planteando como un valor no hace perder cosas importantes también al contacto el que no se pueda mirar al otro a los ojos sin duda sin duda yo creo que ahí efectivamente estamos perdiendo algo que desde mi punto de vista no será tanto si la construcción de la relación si ese encuentro previo si ese encuentro analógico ha sido lo suficientemente rico y lo suficientemente potente como para que el paciente tenga ya una interiorización del vínculo y de de esa capacidad de contención y de sostén del terapeuta como para no precisar tanto de esto pero efectivamente ahí ahí perdemos ahí lo que ha sido yo creo que la disponibilidad del contacto tiene tanta fuerza yo creo que el paciente que se siente fuera fuera del ámbito geográfico del terapeuta que no puede ir a sesión que está pues eso en Estados Unidos o está en Alemania siente como que se salva tanta distancia a través de la herramienta que eso tiene también mucha fuerza para sentirse sostenido porque yo creo que la presencia del terapeuta habla también de lo fácil que es la ausencia de la distancia entonces yo creo que ahí también hay un elemento que recoge mucho al paciente pero es verdad que claro toda esa esto que plantea Winnie del terapeuta vivo respirando que está ahí que está al servicio del paciente todo eso en el ámbito es que no tiene nada que ver con los que nos ven en videoconferencia con los que respecto a los que están aquí y si eso es así en algo como esto en un encuentro tan íntimo como es el encuentro terapeuta paciente no tiene nada que ver bueno muchas gracias Javier por venir a vosotros pues luego de bueno ahora va a intervenir Miguel Ángel Santez Germán es doctor en psicología psicólogo clínico profesor titular de psicopatología en el departamento de psicología de la personalidad evaluación y tratamiento psicológico de la facultad de psicología de la UNED y es el decano de la facultad de psicología de la UNED adelante Buenas tardes Buenas tardes gracias Margarita por tomar la invitación y gracias en general al colegio por contar conmigo para esta mesa en la que me voy a ocupar del tema de la formación universitaria en internet es decir no exactamente del tema de la psicología clínica sino de la formación universitaria en internet en general todavía no bien como vamos viendo en los últimos años cada vez se desdibuja más esa distinción entre las enseñanzas universitarias a distancia y las enseñanzas universitarias presenciales cada vez más sobre todo las universidades presenciales tienen elementos de enseñanza a distancia tienen campus virtuales por otro lado la gran universidad a distancia de este país que es la UNED una de las mayores del mundo por otro lado siempre ha tenido elementos de enseñanza presencial en los sistemas en los sistemas semipresenciales como lo son ahora cada vez más muchas universidades la formación a distancia tiene una labor complementaria a la formación presencial la educación a distancia es un sistema complejo intervienen muchos agentes y muchas disciplinas tienen algo que decir y aportan algo como la pedagogía la psicología la tecnología la sociología algunas de las características de la educación a distancia es que se trata de un campo de enseñanza fundamentalmente flexible que permite al estudiante tener una cierta flexibilidad respecto de los tiempos y los espacios en los que estudia es decir no tiene por qué acudir necesariamente a clase y puede estudiar cuando tiene huecos para ello cuando sus actividades familiares laborales se lo permiten esa flexibilidad que tiene el alumno para estudiar va acompañada de otras características de la enseñanza a distancia por un lado la distancia también en tiempo y espacio que tiene respecto del profesor en algunas ocasiones en algunas interacciones entre profesor y alumno no existe esa distancia existen los chat existe la videoconferencia existen en nuestro caso las webconferencias existe el teléfono pero en otros muchos casos la relación entre profesor y alumno guarda una cierta distancia el alumno puede formular una pregunta que puede ser contestada al día siguiente otra característica asociada a todo esto es que se requiere que el alumno tenga un cierto grado de autonomía de madurez de capacidad de autorregular sus procesos de aprendizaje las relaciones entre profesor y alumno son por lo tanto virtuales en la mayoría de los casos si bien en muchos sistemas de educación a distancia también hay relaciones presenciales lo mismo ocurre también entre los alumnos entre sí otra característica de la educación a distancia es que posibilita en muchos casos la formación masiva no es así en todas las universidades muchas de las universidades a distancia que tenemos en nuestro país cuentan con un reducido número de alumnos no es el caso de la UNED es la universidad más grande de España y posiblemente una de las más grandes del mundo en cuanto al número de alumnos se refiere y esta es una masificación que nos podemos permitir merced a los sistemas educativos a distancia si no sería obviamente imposible pensemos que la UNED tiene doscientos y pico mil alumnos largos otra característica es que la programación tiene que ser más rígida necesariamente ese espacio entre la sede física y el profesor y el alumno requiere que el alumno cuente con guías en las que tiene prácticamente todo programado tiene las fechas de las PEC las fechas de los exámenes un alumno cuando se matricula ya sabe qué día se va a examinar de esa asignatura a lo largo del curso este sistema también supone que el profesor cambia alguna de sus funciones o alguno de sus quehaceres una de las labores fundamentales del profesor en este sistema es que debe elaborar y mantener la web de la asignatura que debe implementar tutorías virtuales que debe estar actualizado tecnológicamente al menos en lo que se refiere a los instrumentos a los medios que está utilizando que debe utilizar tiempo fuera de las clases presenciales y también de las tutorías más allá de las clases presenciales para contestar a las tutorías virtuales para trabajar en su página web para colgar un vídeo para corregir una práctica entonces debe utilizar tiempos más allá de los presenciales en su trabajo de tal manera que debería computarse un poquito para todos ya no sólo para la UNED en el tema de los créditos en el tema de las remuneraciones ya ni hablamos bien a su vez este profesor tiene que estar formándose permanentemente pues posiblemente va a tener que hacer un curso de formación en cada curso académico para actualizarse en una u otra cuestión lo cual a su vez requiere tiempos adicionales para formarse para su labor en definitiva en este sistema se debe dejar considerar la enseñanza como una cuestión de dar el temario al menos en lo que se refiere a las labores del profesor y pasar a verla como un proceso de ayuda a los estudiantes para aprender hay muchos conceptos y modelos que debemos considerar cuando hablamos del aprendizaje o de las enseñanzas a distancia como web 2000 con activismo pero fundamentalmente hablaremos de e-learning como un aprendizaje interactivo mediado por plataformas herramientas aplicaciones y dispositivos digitales otro concepto fundamental es el de pues el aprendizaje combinado el aprendizaje combinado o e-learning y bueno bien podríamos establecer un continuo entre las enseñanzas que son radicalmente a distancia sin ningún elemento presencial y en el otro extremo las enseñanzas presenciales entre medias estarían las enseñanzas semipresenciales como es el caso también de la UNED en la que existen además de todos estos instrumentales a distancia que he señalado anteriormente existen encuentros presenciales por ejemplo los exámenes en el caso de la UNED son presenciales no son online por ejemplo las tutorías en el caso de la UNED existen tutorías presenciales en los centros asociados están distribuidos por toda la geografía española y también por el extranjero en algunas ocasiones algunas de estas actividades presenciales son obligatorias y en algunos otros casos son voluntarias ¿cuál es la eficacia de las enseñanzas a distancia a veces pero juiciosamente cuestionadas? bueno pues existen varios estudios de análisis existen también metanálisis además de que contamos con una revisión del departamento de educación de los Estados Unidos y un nuevo metanálisis reciente de 2013 lo que nos muestran estas revisiones y estos metanálisis es que no es el modo no es la metodología lo que establece si es a distancia o presencial quiero decir lo que establecen las diferencias en la eficacia de las enseñanzas sino el rigor en los programas docentes es decir ni la presencialidad garantiza la eficacia ni la distancia con todo su arsenal de medios garantiza la eficacia y garantiza la calidad sino que es el rigor de los programas que se implementan lo que tiene más que decir a la hora de evaluar la calidad y la eficacia entonces no existen diferencias entre los resultados de sistemas presenciales y virtuales en general si bien por ejemplo la revisión del departamento de educación de Estados Unidos muestra que los mejores resultados fueron obtenidos por los modelos mixtos si bien en otros análisis aunque no existen diferencias significativas la tendencia es a favor precisamente de los sistemas a distancia la enseñanza a distancia por lo tanto y como señalaba al principio ha ido ganando terreno a la enseñanza presencial en los últimos ya muchos años las universidades presenciales tienen ya sus campus virtuales y no solo en los cursos de posgrado si también en los cursos de grado se utilizan cada vez más estos sistemas ¿verdad? y cada vez más instituciones de prestigio en el mundo están utilizando o combinando la enseñanza a distancia con la enseñanza presencial ¿por qué avanza la enseñanza a distancia? pues quizá porque tiene más recursos para tener una amplia oferta tanto de enseñanzas arregladas como no arregladas y atender a las diversas demandas de la sociedad en lo que se refiere a formación y al reciclaje por otro lado cuenta con lo que ya señalaba anteriormente una enorme flexibilidad para que el estudiante que se matricula en esos cursos pueda estudiar en cualquier momento y pueda hacer el estudio compatible con sus quehaceres laborales con la convivencia en su familia etcétera también porque efectivamente se ha mostrado que esta enseñanza es eficaz y los estudiantes en este tipo de instituciones conocen perfectamente que se trata de sistemas rigurosos con los que salen muy bien preparados y tenemos datos pues que avalan esto que acabo de decir se ahorran gastos de desplazamiento en el caso de algunas personas una ventaja es que prefieren la privacidad del estudio en sus casas que el tener que estar en un grupo pensemos por ejemplo pues quizá en una persona con 50 años que se decide estudiar y no le apetece ir a una clase presencial donde va a encontrar pues alumnos en torno a los 20 y tantos bueno pues prefiere la privacidad de su casa y su interacción en internet con el profesor que estar en un grupo que puede pues que pueden interesar ¿no? todos los materiales son menos fugaces que en el caso de la presencial todo queda registrado todo queda colgado ahí y además queda colgado pues en algunos casos de manera de manera muy prolongada la enseñanza multimedia en los tiempos tecnológicos estimula el interés de muchas personas ¿verdad? que disfrutan en esa interacción multimedia con otros estudiantes con los profesores y un dato que a veces cuenta a favor del atractivo de estas enseñanzas y otras veces en contra es que se requieren personas autónomas personas más disciplinadas más autorreguladas en cierto modo pues más maduras ¿y qué retos tenemos en los próximos años respecto de la enseñanza a distancia? bueno pues uno primero es vencer los prejuicios y los rayo claramente prejuicios en contra de estas enseñanzas cuando existen prejuicios entonces entiendo que no se conoce bien lo que son estas enseñanzas ni se conocen bien los estudios sobre eficacia de estas enseñanzas seguir demostrando por lo tanto la calidad que ya han mostrado distintas revisiones algunas de metanálisis o unas cuantas ya de metanálisis tenemos el reto de que la tecnología digital no se contraponga al acceso universal es decir hay que hacer la tecnología lo suficientemente accesible como para que en determinados sectores de la población esto la tecnología no sea algo que les impida que les eche para atrás a la hora de matricularse en este tipo de enseñanzas tenemos que combinar la masificación con la calidad cosa que es difícil en algunas universidades en particular pues en la nuestra ¿verdad? no tanto así en otras en las que afortunadamente o desafortunadamente tienen un número de alumnos pues infinitamente más pequeño o casi infinitamente más pequeño equilibrar el trabajo individual con el grupal para la adquisición de las competencias que se tienen que adquirir a través del trabajo en grupo y conseguir que las tecnologías estén al servicio de las enseñanzas y no al revés en muchas ocasiones es la docencia la que se tiene que adecuar a las enseñanzas y en realidad son las perdón es la docencia la que se tiene que adecuar a las tecnologías y esto no puede ser son las tecnologías las que se tienen que adecuar a los objetivos docentes ¿no? tenemos obviamente siempre que mejorar los recursos interactivos tenemos que mejorar las tecnologías tenemos que saber dar respuesta a las verdaderas necesidades y demandas sociales en lo que se refiere a la enseñanza tenemos que mantener al profesorado motivado si no casi obligado para que a partir de una capacitación inicial en este tipo de enseñanzas esté permanentemente reciclándose y no solo en lo que se refiere de la tecnología sino que tenga una actitud determinada que se requiere para este tipo de enseñanza siempre viva se requiere un personal de apoyo técnico importante es decir en muchas ocasiones bueno pues en nuestra universidad necesitamos tener técnicos a disposición pues en cualquier momento nosotros tenemos un servicio que funciona bastante bien que funciona bastante bien en este sentido pero si no se tiene este tipo de servicios bien nutrido ¿verdad? pues el profesor se encuentra desvalido en muchos momentos pensemos que el profesor puede tener una dificultad técnica en cualquier momento y necesita a veces pues un testigo que le socorra en cuestión de minutos y otra cuestión importante de cada futuro es que seamos capaces de organizarnos en redes para optimizar los recursos que distintas instituciones tenemos en este sentido tendencias tecnológicas vamos a seguir un poco los informes Horizon que en este sentido apuntan cuáles son las tendencias de los próximos años habréis oído hablar de los cursos MOOC son cursos online abiertos y masivos que se iniciaron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y luego continuaron con otras instituciones ¿verdad? y que además en principio son cursos gratuitos salvo para dar las certificaciones o para otras cuestiones en las que luego entraré se trata de cursos que utilizan instituciones universitarias de mucho prestigio a nivel internacional bien es verdad que en algunos casos incumplen algunas de las características que indican sus signos es decir a veces pueden no ser suficientemente abiertos o no son suficientemente masivos o tienen restricciones en alguno de estos sentidos ¿no? por otro lado ¿son gratuitos? bueno son gratuitos en parte los certificados no lo son por ejemplo en la UNED nosotros tenemos dos tipos de certificaciones y ninguna de las dos son gratuitas así ocurre también en el resto de la universidad las certificaciones no son gratuitas los materiales complementarios que puede necesitar el alumno o puede requerir o por los que puede estar motivado tampoco lo son por otro lado la universidad obviamente aprovecha estos cursos en abierto masificados y en principio gratuitos porque muchos de esos estudiantes luego se enrolan en otros servicios de la universidad otros cursos por ejemplo de grado o de posgrado que obviamente no son gratuitos la universidad tiene por supuesto reconocimiento y los profesores que los imparten también por lo tanto supone una cierta publicidad para la academia por ejemplo en la UNED si os interesan este tipo de cursos pues podéis teclear UNED-COMA pero también hay otros cursos que no son coma tenemos tres tipologías de cursos en abierto tenemos por ejemplo clases de los profesores que se graban virtualmente y están en abierto aquellos profesores que lo permiten tienen sus clases de acceso libre y tenemos distintas modalidades de cursos en abierto otra tendencia tecnológica es la utilización de lo que se llama el aprendizaje móvil a través de teléfonos móviles tarjetas ordenadores portátiles con fines educativos hay una serie de beneficios potenciales que ha señalado la UNESCO y de los que no me voy a detener por hacer más breve la exposición y señalar que el respaldo pedagógico para este tipo de dispositivos en cuanto a sus funciones educativas todavía no se ha demostrado en este tipo de enseñanzas a distancia la tendencia tecnológica por llamarlo de alguna manera una de las tendencias tecnológicas es lo que se denomina la clase invertida clase invertida que ya estaba presente desde el primer momento en la Open University y también en la UNED la universidad pionera a distancia en Europa fue la Open y a continuación fue la UNED junto con otra holandesa y otra alemana bien pues el tema este de la clase invertida que parece ser una tendencia actual en otros sistemas es un tipo de clase es una metodología ya presente desde los primeros momentos en la Open y en la UNED ¿y en qué consiste esa clase invertida? pues consiste en hacer en clase lo que normalmente se hace en casa y hacer en casa lo que normalmente se hace en clase entonces la clase magistral que es habitual en las enseñanzas presenciales queda sustituida por el estudio de un texto o el visionado de vídeos o de materiales en internet que el alumno lo hace en casa ¿y qué es lo que hace en clase? ¿qué es lo que se hace en las tutorías de la UNED por poner un ejemplo? ¿qué es lo que se debería hacer? pues una vez que el alumno ha estudiado el texto lleva ese conocimiento a clase y en clase se discuten dudas se analizan casos se implementan proyectos de intervención se hacen análisis críticos de material estudiado esto es lo que denominamos clase invertida y que sería propio o debería serlo de los sistemas a distancia por lo tanto se trataría de un sistema semipresencial evolucionado otra tendencia son los juegos juegos serios y lo que se denomina la modificación que básicamente sería llevar procesos de aprendizaje al formato juego o diseñar juegos con una intencionalidad educativa bien otra cosa muy importante también es las analíticas de aprendizaje se trata de analizar los datos se trata por lo tanto de analizar las entradas en los foros qué porcentaje de alumnos entran en los foros qué hacen en los foros esos alumnos cuando entran cómo son las interacciones entre los alumnos cómo son las interacciones con el profesor qué tipo de actividades se realizan es preciso analizar todo esto si queremos aumentar la calidad de nuestras enseñanzas y la satisfacción de los usuarios tanto de los alumnos como de los equipos docentes bien otras tendencias tecnológicas son la realidad aumentada que es ir más allá de lo que era la realidad virtual y en la que no voy y en la que no voy a entrar así como otras técnicas que os señalo que os señalo ahí si tenéis interés por ejemplo en conocer lo que sería un modelo clásico educativo podemos entrar en la página de la UNED y ver cómo se estructura la UNED un sistema de educación a distancia por un lado existe una serie académica que anteriormente se llamaba sede central que está aquí en Madrid y en esa sede pues están los departamentos como en cualquier universidad con los equipos docentes están los laboratorios está la biblioteca pero ahí físicamente no están los alumnos los alumnos están en lo que se denominan los centros asociados están distribuidos por toda la geografía española y también por el extranjero entonces el alumno ahora se matricula por internet antes se podía matricular en el centro asociado acude a tutorías presenciales que las tiene semanalmente en los centros asociados y que deberían consistir en lo que acabo de señalar anteriormente cuando he hablado de la clase invertida ¿verdad? tiene materiales didácticos los textos los tienen papel obviamente pero también pues tiene muy numerosos materiales didácticos colgados en sus cursos virtuales tiene clases tiene vídeos tiene hilos de resolución de dudas tiene pruebas de evaluación continua tiene todo este tipo de materiales ¿no? como señalaba las tutorías presenciales que se implementan en los centros asociados no son tutorías obligatorias son tutorías opcionales para los alumnos porque si son obligatorios son los exámenes presenciales no se pueden hacer exámenes de tal manera que no sea de manera presencial y además es una de las banderas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en definitiva tiene también ambas de medios audiovisuales acceso a la biblioteca prácticas presenciales en los centros asociados y prácticas a distancia prácticas virtuales etcétera señalaba como uno de los elementos fundamentales lo que son los centros asociados en los centros asociados una de las innovaciones de los últimos años es que las tutorías se retransmiten también por internet a través de videoconferencia o a través de web conferencia las tutorías en muchos casos quedan colgadas para que las mismas las pueda ver una y otra vez y además tenemos lo que se llama tutorías intercambios un alumno por ejemplo de Madrid puede ver las tutorías virtuales de un profesor situado en el centro de la barra y además tiene que colgar la tutoría para verla cuantas veces desee tengo que agradecer la labor del profesor García Aretio que ha escrito mucho sobre esta cuestión es un profesor de la facultad de educación de la UNED catedrático y director de la catedra UNESCO de educación a distancia que lleva pues toda una vida entregada a la investigación de la educación a distancia y que pues bueno me ha servido de muchos materiales en otros momentos y también para preparar esta ponencia y quiero que coste mi agradecimiento hacia él gracias muchas gracias bueno quería preguntarte ¿cuál es el papel que están teniendo las redes sociales Facebook Twitter en el en el entramado de la formación que plantea la UNED ¿qué tipo de utilidad? ¿cuánto? ¿qué os parece que tienen de utilidad? bueno la UNED está presente en prácticamente todas las redes sociales como Twitter Facebook etcétera y tiene sobre todo una función de difusión de la información académica difusión de la investigación difusión de ciertas actividades docentes de difundir la imagen corporativa pero las redes sociales no tienen una función formativa más allá de eso por lo tanto tiene las ventajas que acabo de señalar tiene las ventajas de la inmediatez además la información va hacia una población blanca es decir la gente que no sigue es gente interesada obviamente en la información que reciben por lo tanto es una información que va a gente interesada y de manera directa y rápida pero más allá de estas cuestiones que he señalado pues no mucho más es decir no tienen una función en las redes sociales académica de enseñanza incluso en algunas ocasiones tenemos problemas con las redes sociales porque a veces por ejemplo en mi facultad nos han suplantado es decir tenemos quien de pronto en facebook he estado de alta como facultad en psicología de la UNED y pone ahí pues motivos machistas o racistas o nazis e inmediatamente tenemos que proceder pues bueno si es un alumno de la universidad pues abriendo un expediente llamando a facebook para que intervenga etcétera etcétera es decir a veces las redes sociales nos salen raros y tenemos que estar permanentemente pendientes de cuál es el uso que se está haciendo de esto más allá del hecho de que en muchas ocasiones se difunden informaciones no científicas o tergiversadas como decía anteriormente también la compañera en otros medios de comunicación muchas gracias Miguel Ángel por tu intervención bueno y por último y con un interés particular para nosotros que estamos trabajando en una revista electrónica lo que nos va a aportar esta tarde Elena Elena Primo Peña bueno ella es licenciada en ciencias biológicas me ha dicho varias veces bueno que yo no soy psicóloga yo no sé si estas cosas pero bueno es una persona con mucha capacidad en el campo de lo que nos va a hablar es diplomada en biblioteconomía y documentación directora de la biblioteca nacional de ciencias de la salud del instituto de salud Carlos III responsable de la biblioteca virtual en salud de España y del portal Estielo de España y la base de datos bibliográfica IBEX ¿no? sí todo eso vale bueno pues yo voy a hablar del ámbito de la publicación científica y más ampliamente de la comunicación científica en la actualidad he puesto unas primeras diapositivas para centrar el tema esta es la vía clásica que ha habido durante más de tres siglos de comunicación entre científicos la revista aparte de los congresos los libros pero el vehículo principal en ciencia ha sido siempre la revista aquí tenéis las portadas de las dos primeras revistas que sorprendentemente se editaron las dos primeras una en Londres y otra en París en el siglo XVII en 1665 coincidieron y fue el inicio de esta vía de difusión escrita porque antes era solo de a través de reuniones de científicos y de sociedades os voy a poner dos diapositivas que no quiero que las estudiéis por lo menos vamos a estudiar solo para que veáis la red diferente que hay entre el modelo clásico que es este simple y este modelo que es el actual o sea ahora ya la revista está a un lado ya no es el centro de la comunicación entre científicos pero tiene todavía y creemos que durante un tiempo su papel aquí ahora voy a poner unas diapositivas que tuve la precaución de hacer desde hace 20 años y las voy completando la última la he hecho este fin de semana esto es como los científicos accedían a la información hace 20 años simplemente os recuerdo que he dicho tres siglos y pico de revista en papel pues hace 20 años esto es como accedían a la información los científicos esto es hace 15 esta soy yo sin canas hace 15 años y ya desde mi despacho consultaba el British Medical Journal no tenía que ir a la biblioteca este es mi hijo hace 10 años en casa accediendo a una revista esta es del portal que hacemos nosotros es Cielo y es una revista forense porque en ese momento de una charla sobre sobre las sobre esa revista me invitaron entonces ya está en otro ambiente pero accediendo igual a la información y esta es de este fin de semana mi hijo ya un poco más mayor con su novia entonces están accediendo lo mismo a la información científica ya en el campo en la calle cada uno con un dispositivo con una tablet o un móvil entonces esto es para que veáis que en 20 años lo que ha pasado con el acceso a la información entonces ahora accedemos así desde el sillón de tu casa desde tu despacho desde una cafetería o desde un aeropuerto ese de abajo y con los dispositivos móviles ahora el acceso a la información es múltiple en todos los sitios a todas horas y a través de cualquier dispositivo entonces yo esto lo veo lo quiero ver como una de una manera positiva como una oportunidad para la publicación científica no un problema aunque luego veréis que como soy un poco negativa lo que os voy a contar son los problemas pero es una oportunidad entonces tenemos que aprovechar lo que hay no lo vamos a cambiar entonces hay que aprovechar el internet hay que aprovechar la tecnología móvil lo que más me voy a basar en la charla que es el movimiento de acceso abierto a la información científica y las redes sociales todo eso está influyendo ahora en la publicación científica y en la manera de transmitir la ciencia difundir a todo el público pero también entre científicos entonces os voy a hablar solo en esta diapositiva de la oportunidad y los problemas que ofrece internet y las redes sociales y el resto ya me voy a ceñir al tema del acceso abierto o el acceso restringido a la información no os voy a contar las ventajas ni de internet ni de las redes sociales para acceder a la información pero os voy a contar dos temas que pueden influir o que pueden ser a veces problemáticos para que no veamos que todo es maravilloso en este campo entonces por ejemplo no sabéis o recordáis uno de los premios Nobel del año 2013 de medicina Randy Segman hizo hace unas semanas una manifestación pública diciendo que ya no iba a volver a publicar en Nature y en Science que como sabéis son las revistas más importantes en el ámbito científico y él lo explicó diciendo que es que estas revistas debido a la difusión en internet a la difusión a través de medios de comunicación para todo el público pues que ya no tenían los objetivos que debían tener ya no querían difundir la ciencia lo más importante sino lo que estaba de moda o lo que iba a tener más proyección en el público o en las redes sociales entonces él le ha dicho que ya no va a publicar más en esas revistas lo puede hacer porque es premio Nobel los demás los tenemos que aguantar y publicar en ellos pero esa es una de las peras de toda esta mayor difusión de información a todo el mundo que a veces las empresas o las instituciones están desvirtuando un poco los objetivos de transmisión de la ciencia para el avance de la ciencia y para el conocimiento de otros científicos otro de los temas es la manera con la que estamos midiendo el impacto o la importancia de esa información científica hasta hace poco estábamos bajo no sé cómo llamarlo la tiranía de una empresa que es Thompson Reuters que es la que hace el Agora es una empresa privada además que elabora los índices de impacto entonces los bibliotecarios estamos siempre muy en contra entonces hemos acogido fenomenal el acceso abierto y todas estas cosas que están saliendo porque nos parecía que no era una manera correcta de medir la ciencia entonces ahora hace tres años porque este tema de Almetris Almetría que es metría o métrica alternativa este nombre lo inventó un estudiante en el año 2010 o sea que estamos a los dos años y ya se está usando de manera ya en algunas publicaciones de manera rutinaria y normal entonces esta es una manera de medir el impacto no utilizando solo los índices de esta empresa que ahora son dos ahora es el Sevier y Thompson Reuters porque están haciendo como dos medidas a través de dos bases de datos diferentes Estalmetric lo que hace es usar otra serie de sistemas que no son solo las citas en otras revistas están midiendo pues por ejemplo el impacto en redes sociales en Twitter en Facebook en otra serie de instrumentos aquí a la derecha veis no sé si se ve muy bien pero aquí ahí pues me llega eso eso es en el editor plus que es un editor de acceso abierto muy importante en cada artículo ya puedes desplegar esta pantallita en la que te dice arriba bueno en medio no sé ahí te sigue diciendo las citas en web of knowledge y en Scopus que son las dos los dos índices de empresas privadas esta tiene pocos porque es un artículo muy nuevo y aquí abajo ya te da las citas en Twitter en redes sociales y en por ejemplo no sé si usáis en gestores bibliográficos en la red como Zotero Mendeley pues todos estos las veces que tú guardas si usas Zotero Mendeley que guardas uno de los artículos ellos lo cuentan porque son como Google y la CIA que cuenta todo lo que hacemos y entonces te sale ahí que Mendeley te ha mencionado perdón te ha mencionado siete veces o ocho y eso complementa vale a pesar de lo novedoso y lo estupendo que es porque nos libera de la tiranía de estas dos empresas pues tiene sus problemas porque es manipulable claro tú puedes estar retuiteando el mismo artículo porque es tuyo de tu amiguete y entonces a lo mejor ahí sube un montón de todas maneras pues esto pasa como Google tienen unos algoritmos secretos y van intentando que no pase eso entonces van modificando y tienen en cuenta más a lo mejor a los perfiles de Twitter institucionales y cosas de estas vale entonces es una opción pero que hay que tomarlas un poquito con reservas pero que está ahí bueno entonces eso es lo que os quería decir un poco de del tema de Internet y redes sociales y ahora vamos a entrar en el para el que me habíais llamado que es el del acceso abierto el movimiento de acceso abierto surgió a principios de este siglo y lo que pretende es un acceso libre y universal a los recursos derivados de la producción académica y científica pero no es solo un acceso gratis y sin coste de la información sino que lleva detrás el que te ceden o te permiten ceder unos derechos al lector o sea el lector no solo lee gratis sino que puede hacer con la información algo más de lo que hacía antes implica a todos los agentes que participan en el proceso de comunicación científica o sea a los investigadores a los editoriales a las bibliotecas a los agentes financiadores y lo que permite no sé si se es pero no lo que hace es lo que os he dicho antes ay perdón bueno me he ido para aquí es que me he ido no no pero ahora estoy avanzando ah no no perdón bueno lo que hace es lo que os he dicho que aparte de leer libre de cargo o sea gratis te permite hacer algo con la información es menos restrictivo con la información que tú lees ¿vale? ¿cómo es origino este acceso? pues en principio a lo mejor me he hecho muchas medallas como bibliotecaria pero fueron las bibliotecas las primeras que dijeron ya basta porque las editoriales cada vez había menos era más monopolio y cada vez cobraba más por las suscripciones y ya hubo un momento que dijeron no podemos acceder a toda la información cada vez más revistas también no podemos acceder a toda la información que quieren mis usuarios y que necesitan para desarrollar su investigación o su trabajo entonces lo que hicieron fue unirse con investigadores y decir que ya no iban a estar bajo la tiranía de estas empresas ¿vale? porque además como pongo en el último punto las universidades gastan mucho dinero en hacer una investigación pagan al personal pagan el material y resulta que luego tienen que pagar por esa información por las revistas que es donde publican sus autores que además no cobran o sea que era se pusieron a pensar y dijeron es que esto es imposible no tenemos que aceptarlo entonces se creó este movimiento como pongo ahí en los años 2002 y 2003 con unas declaraciones que no sé si las conocéis pero unas declaraciones que se llaman las tres B porque son Bethesda, Berlín y lo tengo por aquí que se me olvida siempre y Budapest entonces son unas declaraciones que se hicieron y que han sido firmadas por muchos científicos bibliotecarios investigadores ¿vale? estas declaraciones lo que dicen es que tiene que haber un acceso más importante y más libre a la información y establecen dos rutas la ruta dorada que son las revistas científicas de acceso abierto y la ruta verde que es en que la gente archive su producción científica en una cosa que le han llamado repositorios que en español suena fatal pero es así y tienen que archivar su producción científica la diferencia entre las dos vías es que la ruta de las revistas tiene una revisión por pares y en cambio el autoarchivo puede tener revisión por pares en algunos archivos pero en otros cada uno deposita lo que le da la gana y no hay esa revisión nosotros nos vamos a cenir como estamos en el campo de las revistas nos vamos a cenir a la ruta dorada que es la de las revistas de acceso abierto y ahora veréis al final que siempre ganan los malos que son los editores en este caso los editores científicos hay tres tipos de revistas las revistas puras de open access de verdad que son las que permiten acceder a la información inmediatamente de ser publicada y que no retienen el copyright o sea no sé si habéis publicado muchos artículos en muchas de las revistas a la vez que mandas el artículo tienes que mandar un papel en el que si lo lees no lo firmas es como a veces el médico o un seguro o algo del banco que si lo lees no lo hubieras firmado porque les cedes absolutamente todos los derechos entonces había antes cuando no estaba internet y estas cosas es que no podías ni hacer una fotocopia de tu propio artículo o sea te vendían una cosa que se llamaban separatas que los jóvenes ya no lo conoceréis pero unas separatas que las comprabas a lo mejor 100 comprabas 100 copias de tu artículo que habías hecho tú y no te había pagado nadie y eso es lo que dabas cuando te pedían otros científicos otros compañeros ¿vale? entonces aquí con estas revistas de open access puro tú no les estás cediendo ese derecho tú puedes hacer con tu información lo que te parezca bien a ti le cedes un derecho no exclusivo a publicar tu información ¿vale? entonces esas son las auténticas de open access por eso muchas veces la gente llama open access a revistas gratuitas pero en algunas revistas gratuitas también ellos mantienen los derechos o sea te han han hecho que tú les cedas los derechos a ellos ¿vale? hay otro tipo de revistas que son las de con embargo se llaman que es que son las que son por suscripción y al cabo de 6 meses 12 meses 24 meses pues las dejan libres y gratuitas entonces tú lo único que haces es pues esperar o en un momento vas a la biblioteca o la suscribes y a partir de esos meses ya puedes acceder gratuitamente y la tercera que es la de los agentes del mal son las bibliotecas híbridas son revistas comerciales normales que se han inventado para añadirse a este movimiento una opción que se llama open choice o open no sé cuántos y entonces que te hacen al autor le dicen ¿quiere usted la opción open choice? y dice pues sí, sí porque yo quiero difundir mi información pues son 2000 euros o sea que cobran al autor para que su publicación esté en abierto pero siguen manteniendo la suscripción entonces tiene unos artículos que puede haber con todo el mundo y otros que tienes que pagar por suscripción no he dicho nada pero en las revistas puras creo que lo pone ahí alguien las revistas cuesta hacerlas es una cosa costosa cuesta recursos humanos dinero tecnología entonces alguien tiene que asumir esos costes entonces a veces es una asociación profesional una institución pública o una institución académica pero otras veces es una empresa privada y entonces lo que hace es que el autor está pagando por publicar o sea que esta vía dorada como alguien tiene que pagarlo pues alguien tiene que pagarlo y a veces es el autor pues he puesto aquí algunos ejemplos de psicología de revistas de acceso abierto de los distintos tipos la que está señalada con rojo es de un editorial que se llama Biomed Central que es de las primeras que hubo editorial de acceso abierto que tiene un montón de revistas y esa es pura o sea el copyright no lo cedes al editor tiene unas licencias del tipo Creative Commons que lo habréis visto ya es ese cuadradito en gris que está ahí en el que te dice qué tipos de derechos tienes y cuáles cedes entonces en esa pues cada vez que publicas un artículo 1585 euros ¿vale? en las revistas con embargo ahí no pagas entonces las revistas están cerradas se ha puesto una argentina que se llama revista argentina de clínica psicológica y visa biuranalist entonces esas tienen un embargo durante 12 meses o 24 no puedes acceder solo por suscripción y a partir de los 12 meses en la página web de internet pues ves que puedes acceder a los textos completos entonces es una manera de mantener un poco recuperar un poco del coste de la edición pero luego difundir la publicación de una manera importante y luego las híbridas os he puesto ahí dos ejemplos de dos editores Springer y Taylor & Francis entonces esta tienen ya veis como le llaman Open Choice o Open Select entonces tú cuando vas a editar te dicen ¿quiere usted esto? pues si es esto son 2.000 euros ¿vale? esto se suele pagar en el proyecto de investigación a veces hay un apartado para publicación pues la gente lo suele pagar con eso o a veces las instituciones dicen yo tengo un dinero dentro de los gastos corrientes de la universidad o del centro de investigación que reservo para ayudar a mis investigadores a que publiquen en abierto porque son un comprometido y yo quiero que esté todo en abierto ¿vale? esto es para que veáis un poquito a nivel internacional cómo está el tema hay un directorio de revistas de acceso abierto internacional que se llama DOAJ ese recoge ahora 9.700 títulos recoge de esos 9.000 y pico 192 son de psicología y 20 son de psicología clínica o sea que según ese directorio a nivel internacional no recoge todo claro pero a nivel internacional hay 20 revistas de psicología clínica de acceso abierto a la derecha os he puesto los datos del portal ESCielo ESCielo al que no lo sepáis es una red latinoamericana de publicación en abierto y entonces participan todos los países de Latinoamérica España Portugal ahora participa Sudáfrica y está empezando a participar Italia es un movimiento es un portal que se empezó a hacer antes de todas estas declaraciones del acceso abierto o sea fue un pionero y ahora tiene 1148 títulos de revistas de ellos 365 de ciencias de la salud y 36 de psicología entonces este portal está escriturado con portales nacionales España participa a través de la biblioteca en la que trabajo con la parte el portal nacional ESCielo España y entonces en ese portal tenemos 38 títulos es un portal solo de ciencias de la salud mientras en otros países es multidisciplinar porque está coordinado por una institución del Estado multidisciplinar como en nuestro caso somos un centro de ciencias de la salud tenemos solo títulos de ciencias de la salud y de esos de los 38 7 son de psicología o sea que tenemos ahí 7 títulos que están de acceso abierto en ese portal luego esto es lo que más me ha costado y lo que he trabajado más que a contar y a sumar palitos lo que he hecho es ver para ver cómo estaba el campo de la psicología clínica si se podía ver de alguna manera fácil y no hacer un trabajo para publicar esto lo he hecho fácil en una semana pero bueno he cogido una de esas bases de datos de citas en este caso Scopus en vez de Web of Knowledge la que es de Elsevier ¿vale? y esa tiene un ranking de revistas que se llama el Simagor Journal Ranking ¿vale? entonces ahí lo tiene clasificado por categorías si tiene una categoría de psicología clínica en la que tiene 104 títulos entonces yo lo que he hecho es meterme buscarlas en internet y mirar a ver cómo eran si eran abiertas cerradas con embargo y tal y cual entonces me he quedado súper deprimida porque están por suscripción lo he cogido aquí porque ahí no lo iba a ver por suscripción 33% híbridas o sea de grandes editores que se montan al carro pero siguen cobrando suscripción 44% o sea que casi un 80% de las revistas más importantes según los índices de impacto de psicología clínica están cerradas todavía un 12% de acceso abierto pero que no estoy segura porque algunas de ellas es solo que son gratis porque se reservan los derechos de de autor un 5% con embargo y un entre 6 entre 12 y 24 meses y no he logrado saberlo en un 6% ¿vale? entonces esa es la situación actual de las revistas de psicología clínica así de una manera un poco científica pero no con datos estadísticos ni nada de eso ¿vale? entonces después de eso yo os quería contar creo que son dos diapositivas o tres las ventajas y los inconvenientes del acceso abierto que yo veo para los distintos intérpretes o actores de la comunicación científica para el autor pues te da más visibilidad mayor uso y mayor impacto porque te puede ver más gente que a veces no tiene la posibilidad de acceder a una biblioteca o no tiene el dinero para hacer la suscripción y mantiene y protege tus derechos de autor no se los tienes que ceder a las revistas ¿vale? se usan las licencias estas Creative Commons y tú mantienes el derecho sobre tu publicación toda la vida para el editor facilita la comunicación científica da mayor visibilidad uso e impacto a la revista y hay oportunidades de negocio nuevas como la revista Civilidades o la revista de acceso abierto en la que cobras una tasa por todo el proceso editorial para el lector facilita el acceso al conocimiento y tú puedes luego utilizar esa información o sea tú coges una revista de acceso abierto y puedes lo que se ha hecho siempre en ciencia que es copiar y pegar o citar citar de forma legal es citar pues aquí lo mismo pero con una licencia mucho más abierta que tú puedes coger una imagen puedes coger un trozo de texto siempre que digas las licencias Creative Commons estas te obligan siempre a decir de quién es esa información que es lo que en ciencia se pide que sepas quién ha hecho esa información y no te la apropies entonces con este tipo de licencias tú puedes decir esta imagen es de fulanito pero yo la pongo ahora aquí en mi publicación en mi artículo o en mi tal reconociendo siempre la autoría desventajas que las hay pues para el autor que tiene un coste directo para él que tiene antes el coste lo asumía la biblioteca o sustitución al comprar la revista pero ahora él tiene que pagar para que le publiquen un artículo para el editor pues que descienden sus ingresos porque pierde suscripciones o pierde publicidad la financiación se la tiene que buscar de otra manera para el lector todos son ventajas veo yo fenomenal no he puesto nada y para todo el sistema de comunicación científica pues estamos todavía empezando esto del acceso abierto como veis es del 2002-2003 pues tiene 10 años es un niño todavía con lo cual está ajustándose entonces los desajustes que han aparecido pues hay algún artículo sobre que hay una relajación en la revisión por pares estas editoriales a lo mejor reciben pocos artículos y dicen uy este no es muy bueno pero yo lo publico porque me va a pagar 1500 euros o 2000 entonces hay una relajación que hay un artículo muy curioso en Science de este año creo que es desde hace unas semanas en las que un trabajador de la revista Science hizo una prueba mandando un artículo a un montón de revistas de acceso abierto y la mayoría se lo aceptaron siendo una porquería de artículo y nada o sea que ni lo habían revisado eso sí luego han salido críticas porque tenía un sesgo ese artículo y resulta que las revistas serias de acceso abierto muchas se lo habían rechazado lo que pasa es que con este movimiento se han creado miles de revistas hay muchas por ejemplo en la India en países de estos emergentes que es que hay uno que monta un chiringuito y un negocio y eso dice que es una revista científica encima le ponen el nombre global internacional no sé cuántos y world no sé qué y entonces pues te venden la moto tú como tienes muchas ganas de publicar publicas ahí y resulta que pues que que no se publica todo lo bueno que se debía publicar ni revisión por pares y esta segunda opción que os pongo aquí vamos opción para que os quedéis con ella es que lo que os decía con esas editoriales se les ha dado ya hasta un nombre editores depredadores porque son van eso a conseguir el negocio en base a los autores entonces hay incluso una página web en internet que hay recogidos más de 500 de estos editores es una cosa colaborativa tú puedes mandar como todo ahora en internet tú mandas a una sospecha y ellos lo ponen y tal y entonces han conseguido más de 500 nombres y es curioso por eso se ha dicho lo de world international porque me metí el otro día y es curiosísimo los nombres que les dan para que parezca algo serio la revista pero pasa eso pero claro son desajustes y no es lo normal el acceso abierto puro y serio y bien está bien porque PLOS ahora no sé si conocéis las revistas de PLOS PLOS son las que tienen más impacto por el método clásico de todas ahora porque son serias y están bien hechas o sea que eso es un desajuste y entonces ya aquí os quería poner la bola porque no tengo ni idea de cómo va a ser la comunicación científica en un futuro pero va a ver que tiene que existir esa comunicación por eso he puesto el boca-oreja porque tiene que haber pero no me arriesgo a decir nada sobre cómo va a ser así que tendremos que ver la bola o esperar y eso es todo muchas gracias Yo le quería preguntar a Elena Primo qué opinaba de lo que había dicho el premio Nobel de medicina pero tengo la impresión de que estuve hablando con ella antes de hacer el artículo de Guardian y de Convención porque creo que están en la misma opinión bueno es que los hay muchos científicos que ya son un poco mayores que se dedican a darle a su coco maravilloso y entonces piensan estas cosas y tienen la posibilidad de hacerlo porque ya os digo yo me publican algo en Nature and Science y me da igual que se lleven el copyright y todo porque no lo veo a mi alcance pero esta gente que publica ahí normalmente pues se da el lujo de ser honrado y legal y decir pues yo ahora no publico ahí porque no me gustáis o sea que esa es esa es la cosa bueno estoy con ella apagado no sé si me ha oído antes bueno entonces pasamos a las preguntas me imagino que ahora nos traerán algún comentario de los que están siguiendo un número importante que están siguiéndolo por videoconferencia y os pasamos la palabra a los que están aquí presentes sí tengo una pregunta para Miguel Ángel que ha dicho antes diferenciando entre videoconferencia y webconferencia ¿cuál es la diferencia? Cuestiones tecnológicas la videoconferencia es más sofisticada también mejores calidades pero vamos sirven al mismo propósito solo que son dos técnicas un poco diferentes nada más una otra pregunta ¿pregunta? sí bueno quería dar la enhorabuena por este cuarto año ya de la revista y luego bueno en relación a lo que comentábamos al principio de todo el tema de internet y la práctica profesional la psicoterapia y tal quizás un poco en la línea que decía que decía esta vida yo los casos que he tenido que he hecho donde ha habido un proceso terapéutico que se ha continuado a través de Skype en principio han sido casos concretos y por circunstancias ¿no? porque es auxiliar y o tal y en principio cuando ya estaba hecha la relación establecida la relación terapéutica con un rodaje en el tratamiento ¿no? y en principio ha funcionado bien evidentemente con bueno con todos estos cambios que supone la vida de Skype ¿no? pero en principio yo creo que es un instrumento de trabajo que se puede utilizar perfectamente evidentemente dependiendo del caso dependiendo ¿no? un poco de lo que sería un poco el encuadre ¿no? y por otra parte es verdad que es algo a veces lo que era más complicado quizás mantener las sesiones en principio uno igual que una sesión de psicoterapia mantenía su encuadre se atendía en este caso en el despacho con el contátil y se hacía la sesión y así ¿no? y después cuando venía el paciente pues se hacían sesiones presenciales y sí que es verdad que ahí se recuperaba un poco de lo que es lo que hablábamos de cuerpo a cuerpo ¿no? pero en principio yo creo que es algo que ahí está y me parece muy interesante sobre todo también un poco por lo que decías también en algunos casos de esa a veces es simplemente no tener esa posibilidad a la que la que puede sostener un poco ¿no? pues todo ese proceso de un viaje más ¿no? durante más tiempo a la hora de volver a tu plan o tu movimiento ¿no? eso es un poco mi sensación de frase simplemente de ese comentario bueno ahora vamos a ver los comentarios que han hecho si alguna persona quiere hacer una pregunta a través de la videoconferencia todavía puede presentarla a ver a través de la videoconferencia Rosalba Miramontes pregunta a Javier Ramos ¿qué opinión tiene de las consultas a través de correo electrónico? es decir el paciente manda una consulta a través de correo electrónico y más tarde el terapeuta le responde pregunta si es posible establecer algún tipo de interacción terapéutica a través de esa modalidad pues bueno yo creo que como planteamos al principio de la mesa habría que saber mucho más como concretar mucho más esa pregunta saber mucho más a qué nos estamos refiriendo estamos hablando de un paciente con el que uno ya está trabajando y que puntualmente contacta contigo a través del correo electrónico estamos hablando de un paciente que surge a través de un correo que sería muy muy diferente yo la experiencia que tengo vamos desde luego no incluye pacientes o personas que contactan conmigo por primera vez a través de un correo electrónico a no ser que sea para pedir una cita soy amigo de no sé quién que ha sido paciente mío etcétera me ha dado tu contacto quien sea querría pues bueno concertar una cita más allá de esto no tengo experiencia en cuanto a gente que contacta conmigo por primera vez de esta manera si tengo más experiencia ha hablado un poco en mi presentación de la importancia de lo vincular o sea de cómo internet muchas veces en un proceso psicoterapéutico permite mantener vivo el vínculo y sí que hay pacientes que tienen como una necesidad de mantener vivo el contacto a través de un correo contando novedades bueno en este verano si surge algo te escribo y sin esperar tampoco una respuesta ni o sea como una forma de mantener de mantener en contacto con el terapeuta yo creo que la cuestión es fundamentalmente vincular más allá de esto es que realmente yo creo que es muy difícil el responder a nada concreto en un correo yo creo que más allá de lo que es que el paciente se sienta en contacto con el terapeuta yo creo que no hay una utilidad mayor que eso o sea que mi experiencia al menos en ese sentido es bueno dar respuestas muy ambiguas en el sentido de he recibido tu contacto y respondo a él y ya hablaremos en otro momento yo lo leo mucho más en esa clave bueno ¿alguna pregunta más? bueno pues yo quiero agradecer muchísimo a los a los que han participado en esta mesa a los invitados por su presencia aquí por bueno pues seguir la propuesta esta de empezar a pensar y a pensar cosas sobre internet y a los presentes y a los que están en videoconferencia pues una cuña publicitaria animarles a que lean a que a que nos ayuden con la revista en el sentido de que también participen y presenten trabajos y que desde todos los ámbitos posibles pues conozcan y sigan la revista clínica contemporánea y muchas gracias a todos por vuestra atención aplausos 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 aplausos